La cuarta edición. Antes que nada, quisiera darles las gracias a la Cineteca Nacional, que como siempre nos abre sus puertas para esta conferencia de prensa, y agradecer igualmente a nuestros principales socios, Conaculta, el IMSSINE, el Consejo de Promoción Turística de México, el Fideiceniso de Turismo de Los Cabos, el Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, y más de creo que 80 patrocinadores que hacen esto posible. Muchas gracias a todos ellos, y en primer lugar, le cedo la palabra a mi querido amigo Jorge Sánchez, el director del Instituto Mexicano de Cinematografía, para que nos dirija unas palabras. Pues buenas tardes a todos. Gracias aquí a amigos del llamado Presidium. Yo hoy Presidio de repente, y no me voy. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por el apoyo a este festival, por su apoyo al cine mexicano, y simplemente decirles tres o cuatro cosas que resultan de interés para nosotros. Por supuesto, el apoyo al cine mexicano que da el Festival Internacional del Cine de Los Cabos, a través de sus diferentes vertientes, especialmente de la programación, y también por la participación de estas películas mexicanas en el Gabriel Figueroa Film Home. Pensamos que es una idea que ha logrado permanecer a lo largo del tiempo, y que hemos ido ya viendo sus frutos. También decirles que lo que reconoce el Festival de Los Cabos, y que nos parece muy importante, es que estamos inmersos en una relación fundamentalmente económica con los Estados Unidos y con Canadá, que no podemos negar, que es una relación a la que tenemos que sacarle el mayor provecho posible para que nuestro cine mexicano pueda estar presente en esos dos países especialmente. Pienso de manera también muy clara y muy determinante que la relación con Canadá puede ser, y es una relación muy fructífera con el cine mexicano. Hemos visto en los últimos años cómo se han desarrollado proyectos y películas entre esos dos países, México y Canadá. Y también decirles que vemos con gran alegría que ya hay una cuarta edición de un festival que se dice fácil. Muchas felicidades en ese sentido a todo el equipo, a Alejandra, a Alonso, por supuesto. Y deseamos lo mejor, ahí estaremos. Es un gran festival, es un festival que además ha logrado diversificarse en términos de industria y de mercado de manera muy importante, y pues espero que ahí nos veamos. Muchas gracias, Alonso, y muchas felicidades a todos los miembros de este equipo.